¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Les hago, te volteo y soy profesional Trabajo en el Valle Alta y me subo el tubo de humo Les hago, te volteo y soy profesional A ver, chafaritas Y a todas estas cantas bonitas que están bailando esta noche A ver qué les empezaron a hacer, chiquillas ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!